Caray, zapatos de tenis, este león es de lo más deportista La duda no tardará en atormentarlo No lo entiendo, debe ser leona porque usa zapatos de mujer Voy a irme por un atajo, pa' ver qué clase de animal raro es ese Estos zapatos acabarán por despistarlo, si antes no acaban conmigo